esencial para mí esencial para mí es algo que estás y no lo crees es algo muy demasiado para mí no para mí para mí claro mi manera de cómo lo siento como lo quiero disfrutar como lo quiero pasar pues es algo muy muy difícil de decirlo con palabras y hasta pues sentirlo a mí se me hace complicado poderlo explicar porque es algo es algo grandioso para mí no es algo que que siempre voy a voy a agradecer el poder estar una vez más en cada y ojalá que pues que sepamos mantener las cosas como tienen que ser las cosas en la mejor situación en la mejor posición con el mejor sentimiento para con el cadiz club de fútbol y nada a tratar de seguir siendo y dando lo mejor de de mí no para el prójimo para con para con la vida claro pero yo pienso que ha sido una 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 cosa de lío pienso yo una cosa ha sido algo como 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 para ha sido una para mí algo divino algo divino porque quieras o no pues pues ha venido a ser una fusión en la cual aún aún con mi edad aún cuando ha pasado tanto tiempo pues aún pues yo sigo agradeciendo a cadiz club de fútbol sigo queriendo y yo que sé ya disfrutando y anhelando y hasta me siento orgulloso de después de haber podido conocer y haber estado en cada uno y sobre todo a las personas no a la manera de ser del delgadichano en sí es una cosa especial esencial para mí y yo creo que es ahí la fusión que ha habido con él con él con el futbolista con la con el jugador con el salvadoreño y con cadiz claro es que la manera de ser es la manera de ser y tal vez tal vez en cierta forma ha sido mi manera de 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 hacer tal vez tal vez tal vez las cosas no para en este caso con futbolísticamente hablando no hay nunca pretendí mucho de de cadiz nunca pretendí casi nada de cadiz solo simple y sencillamente que pues estar teniendo la oportunidad de de que se me dejase jugar para el equipo porque presentía y sentía que era una linda o una bonita oportunidad para para este salvadoreño pues estar haciendo un poquito también las cosas para para su país y son no en este caso el salvador y por ahí ha venido también lo lindo lo lindo sabes lo muy especial que tal vez tal vez destacar es como es como es como cadiz sigue como cadiz sigue yo que sé queriéndome decir algo como cadiz sigue vendió que ser tratándome o queriéndome dar algo que quizás este siente siente que no 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 he sabido cobrar y no 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 yo lo he hecho y me siento complacido de haber podido y querido dar lo mejor de mí para para cadiz porque acordé acordate que también era una manera también de estar haciendo un poquito algo por por el salvador en aquella época no y no 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 hay hay una linda una muy buena fusión y un demasiado gracias agradecimiento de parte mía para con para contar y siempre antes durante y hoy bueno y esto va a ser esto es de vida es algo de vida pero es algo que no sé cómo llamarlo no sé a dónde estoy pero sí sé que me amo a mí mismo por tener la gloria de estar donde estoy y yo se lo debo como creo que debemos de pensar la mayoría a diosito lindo y nada de locos estoy de locos porque verdaderamente no sé cómo es que no he caído de bruces por todo lo impresionante de lo no sé espero que me comprendáis desde luego un abrazo y dios quiero ya no sé qué decir no sé qué decir no sé qué decir muy fuerte muy fuerte pero pero algo lindo a la misma vez no o sea o sea yo no me lo podía creer además que soy un poco me detengo mucho a eso no me gusta mucho el andar me dando a verse me pues porque quieras o no pues uno uno si es que fue fue ahí está ahí está mágico González ahí está hoy hay que mandar saludos especiales para todo el salvador ahí está el mago de cádiz el saludo con Sergio Busquets también con Álex Fernández del abrazo y se prepara el mago para poner pierna derecha ahí está ese balón con todo el arte del mundo el aplauso para el mago lo devuelve el ex futbolista del Cádiz pasado no y en este caso pues la la idea del club no de un momento dado pues estar cerca de estar cerca entre nosotros para con para la fecha del cumpleaños del aniversario del equipo pues era una de las de las razones por las que me motive porque lo creí bastante bastante coherente lo creí que venían bastante al caso y encima pues pues el club también este vio la idea de que podía hacer un un saque durante el partido Cádiz y Barcelona y pues me pareció este me pareció bien pero más que todo me pareció excelente lo de lo de lo de la estar en el cumpleaños del aniversario del club de fútbol pero bueno ahora comprende por qué tu padre quería tanto Cádiz sí, 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 eso estaba pensando que ahora ya entendía por qué padre quería demasiado a Cádiz y también por la gente que es muy amable, muy linda pues no sé, como padre yo nunca he sabido, creo que voy a saber serlo pero verdaderamente uno tiene un corazón que cuando se es niño pues lo tiene de tal manera ¿no? cuando es adulto pues lo ha evolucionado y cuando sos más señor pues quieras o no pues la mayoría de veces que es lo que nos ha mandado Dios hizo pues uno ya es padre de familia y pues pues en este caso con mi edad de abuelo pues o sea considerando que que tengo hijos jóvenes pues parece ser que 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 es una manera como de que también se incluye también se incluye en el tema de que como cumpleaños el equipo es el aniversario pues sería una muy buena idea lo veí lo vi coherente congruencia de venir a Cádiz, estar en Cádiz, ir agradecer la foto con el saque de honor Barcelona digo Cádiz y Barcelona pues este y además además por supuesto pues aquello de que como que bueno yo al venir a Cádiz yo le llamaba este algo así como 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 operación padre de familia cuando yo cuando yo creo que en mi vida en mi vida he pensado ni en nunca me estoy consciente de que ser padre de familia no es no es así nomás no es fácil no es sencillo y además de eso pues también para mí va no es sencillo además de eso es muy parecidamente como es como al trabajar como el trabajar el trabajar puedes decir sí puedes necesitarlo puedes necesitar trabajar pero pero hacerlo es el hacerlo no es de cualquiera hacerlo es de saber hacerlo es de tener querer y y esmerarse y cosas que a mí me o sea a mí me fallan a mí me fallan mucho bueno me fallaron en el fútbol por ahí se pueden dar cuenta y nada agradecidísimo por esta oportunidad operación padre operación padre de familia operación padre operación papá digo yo porque un momento dado pues quieras o no son me están dando una oportunidad de sentir o de saber qué es lo que se siente o es estar haciendo algo todo por un hijo no entonces pues lo vi también parte de ser ya viejo no bueno lo de lo de decir lo que se decía era que tal vez el cali ahora mismo pues o la relación que se mantiene pues pues es porque tal vez cuando cuando fui joven pues tal vez yo no no supe aprovechar tal vez verdad o tal vez no supe ver como debía haber visto el fútbol no acá en cádiz para conmigo para mis intereses entonces ahora es una manera del cádiz de como quererme decir que que siempre me merecí más por haber participado por haber pertenecido a cádiz entonces eso es una es una mano que siempre va a estar para mí que yo así lo siento siempre hacer una mano de amigo una mano verdadera una mano de corazón para con el salvadoreño y no se decía de lo que de lo que viene el caso con respecto a no es que le ayudo no es que le ayuda al salvador sino que lo que pasó en su momento en los 80 pues era era que desde mí mi idea mi corazón me quería hacer las cosas en cádiz era porque porque también en el fondo de mi alma en mi corazón y en mi mente pues quería quería estar haciendo un poquito algo por nuestro país no en aquellos entonces y bueno desde qué mejor manera bueno la única manera y qué mejor manera de hacerlo que era jugando al fútbol no otros salvadoreños como yo pues hacían sus sus cosas sus tareas sus profesiones sus obligaciones por 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 el país hizo también pero pero desde otra de otro punto desde otro sitio no en este caso a mí me tocó desde el fútbol y esa es la mentalidad que siempre he querido tener siempre tuve desde desde jovencito el querer estar en casi o en un equipo en el desde donde yo pudiera estar haciendo un poquito algo por nuestro país y estoy contento de haber tenido esa manera de pensar de querer jugar al fútbol por por mi país y de esa manera ahora he sido como he sido y y todos en realidad nadie podemos ser como no como no somos y por lo tanto pues aquí estamos que agradeciendo a acá y queriendo al nuestro el salvador como como tiene que ser también tal vez y es lo más probable no por su por su por por la gente por lo por como es como es cádiz tal vez por como estar y por su su buen rollo por su por su por ser ameno por ser trabajador por ser serios pues a la misma vez saber la manera como con como saben este llevarla lo mejor posible de un que sea y la gente bella la gente encantadora para mí encantadora y siempre no sé siempre encontraba un amigo siempre 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 me trataron como 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 la familia como que era para o sea me hicieron me involucré de esta manera que que no sé me sentía como me hicieron sentir como uno más no en la ciudad en la familia gaditana va a recibir el balón ahí está mágico gonzález dribla muy bien y un buen partido como todo el equipo mágico gonzález hay abrazos para todos ahí va gonzález como dicen los caurinos y eso para mí eso eso para mí es lo eso es lo esencial eso para mí es lo esencial de la fusión de que el salvadoreño con 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 el gaditano en este caso pues haya tenido esa esa es aún este relación de muy linda y buena relación de corazón para con el fútbol y y garita y garitanos y salvadoreños no sé son algo así que en el primer equipo que jugaba era el más menor de todos ellos pero la mayoría de todos los que jugaba eran muy jóvenes también éramos la revelación del equipo nacional en el salvador que se llama se llama se llamaba se llamaba antel y que sabíamos mucho muy buenos jugadores jovencísimos y norberto hueso gerber machón por ejemplo por decir henry moreno en sanarte méndez el chiqui sabíamos o sea éramos el apple valdeón dije que era un poco largo porque así 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 conozco el cuento y no puedo contarlo de otra manera para llegar a la tal y famosa esa o aquella culebrita macheteada y así era que teníamos la tradición la costumbre que de llegar media hora antes como éramos muy poco estudiosos donde nos íbamos antes al entrenamiento como media hora una hora y como éramos muy jóvenes y habían balones y eran muy buenos jugadores tuve esa suerte que eran jóvenes mis compañeros y eran muy buenos jugadores yo era un niño prácticamente a la parte de ellos y se ponían ellos a inventar el pecho que no sé qué que rabona que que para acá que para allá pero a todo esto sólo eran sólo eran como se dio cosas de circo no cosas decir porque se hacían y en el sitio no se hacían y no se hacían no necesitaban ni un cambio de ritmo ni nada entonces no sé cómo se me ocurrió a mí un mediodía de esos que llegas temprano y tienes un balón y me puse con gerber machón un excelente jugador de fútbol salvadoreña un mediocampista muy técnico genial para jugar fuerte y se ponía el técnico y me decía mira a cucharas porque así me decía cucharas mira cucharas apuntes ponía entrenar si hombre de ir se ponía a hacer así y mirar para los controles ahí pum que la baja la bajaba el piso con una facilidad y una calidad una una y se me ocurrió a mí hacer algo práctico digo bueno yo voy a hacer algo pues la primero puse la imaginación por la banda por la imagen por la banda para coger línea de fondo y digo si va a dar dame el balón entonces a rodar la con él la roda y y ya se hace una madre para donde no vas a salir pero ya en instinto ya 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 en el jugador en este caso en mí ya existía el el cambio de ritmo del cambiarle de ritmo el el ganarle las espaldas entonces entonces se me hizo sencillo sólo hacer así sólo hacer un amague con la pierna para volver a para volver a llevarme la por donde yo sabía o yo sé que que debía de venir no entonces así fue como nació la la famosa culebrita porque porque quieras yo no después si la hicimos mucho le hicimos mucho en el estadio cuscatlán por cierto la mano era algo era algo era una manera era una linda manera de una era una como te digo una acertada manera de coger la línea de fondo y la línea coger la línea de fondo comenzar ya con la inercia del cambio de ritmo pues era 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 prácticamente medio gol porque 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 venía el caso el típico pase de la muerte que se le llama en el fútbol no que es el pase para atrás así sólo para que entonces era lo hacíamos una cualidad lo lo hice una cualidad no para mi equipo para con mi equipo lo que pasa que después de eso pues lo vas perfeccionando ya después lo después era era ya todo el mundo esperaba que lo hiciera todo el mundo cuando se daban el balón ya una ponerse un poco de pie para ver qué verdad que va a coger línea fondo ya sea va a haber probabilidad de gol cuando cogías el balón y efectivamente pues gracias a dios este así me hacía sentir y así me hacía hacerlo el baño no tenía ni la no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo yo sólo hacía y jugaba el fútbol por diversión por porque me encanta porque porque es algo que no sé cómo llamarle dentro de mí pero pero si el fútbol es algo de sangre que pertenezco a una familia a una dinastía de futboleros de futbolistas somos 8 hermanos una hermana la mayor y de ahí para acá para abajo todos hermanos y desde el primero que fue pachín gonzález que fue pachín mi hermano mayor pues de ahí todo yo soy el menor de 8 y de ahí todos jugaron fútbol no en selección nacional 5 y los otros 12 y en segunda división pero pero sí pero si es que somos una dinastía fuimos una dinastía bueno somos una dinastía futbolera en nuestro país ah bueno sí 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 pero si ahí ahí es donde donde cuando cuando son joven pues también pensas y decir que que te da o será esa alegría esa alegría por un balón cuando cuando su cuerpo se alegra por ver un balón cuando su cuando su cuerpo se regocija y le da el mariposeo aquel típico del nerviosismo pues cuando 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 te das cuenta cuando sabes que ese mariposeo es una positividad para su para su desempeño como como jugador en la cancha pues 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 quieres que el fútbol valga lo más posible para que así tenga más más valor lo que tú estás haciendo lo que tú quieres hacer entonces ese yo creo que yo creo que ese es mi talento yo pienso que como los deportistas mucho la mayoría hay que tener talento un cuadro de fútbol de tenis de baloncesto hay que tener talento pero pero era 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 mí era mí era mí como 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 que era ahí donde sentía de aliado a diosito a ver donde yo sentía que era mi aliado diosito lindo porque porque sentí porque sentí sentía que sentía ese mariposeo sentía mariposeo que donde donde yo yo mismo me decía venga ponga me ponme ponme un fútbol que valga la pena ponme un estadio lleno o no me pongas un estadio lleno pero entre más valor entre más serio sea el fútbol que tenga que jugar va a ser para mí lo que más deseo lo que más quiero porque había una una cierta confianza una gran confianza en mí mismo donde yo siento que ahí fue donde diosito ha sido mi aliado porque él me da como como que entre más valor más más la culebrita iba a tener significado donde donde pero no pero pero no era por 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 ganar cosas no era por ganar cosas sino que él era era por era por por alegría y por satisfacción a la noble afición comprende era una satisfacción una alegría hacia la noble afición que querase o no siempre ha sido siempre será y siempre va a ser una inspiración para el jugador de fútbol en este caso entonces por ahí por ahí lo de la culebrita te dije no menos mal que se dice que iba a ser un poco largo pero me expandido pero muchas gracias el favorito yo siempre digo que es el que no he echado yo siempre digo que mi favorito mi gol preferido es el que no no he metido el que el que el que voy a meter el que voy a echar y que me quiero decir con eso que quiero decir con él pues que es una es una manera de como de motividad de vida es como una manera de positividad para con la vida es una manera de decir que que si que si mantiene esa esa filosofía llamémosle así si mantiene esa idea de que el mejor gol es el que más echado sino que el que va a echar es una manera de que está vivo comprende que está vivo entonces también una manera de darme coba a darme coba o de decirme yo es cuídate no o jorge andan anda con normalidad o disfrutar la vida o o si es como pensar en futuro comprende y siempre usando el fútbol pensando en futuro y usando el fútbol porque ya ves la respuesta que te da bueno sí sí es esa correcto es el sansander por ejemplo no es malo o sea está bien está muy bien está bueno digo no es malo porque es que el fútbol es como es como desde luego en ese partido bien recuerdo que venía roto tenía roto físicamente fatal venía de de haber pasado de haber pasado una temporal inactivo me fui a vivir a los eeuu con con mi abuela y eso y a llevar una vida que que no tenía nada que ver con el deporte y luego volví a cádiz eso fue en el 84 lo que dejé de estar en cádiz 84 86 86 pero pero bueno cuando cuando de cuando cuando fui para valladolid que también deje estar en valladolid y entonces me fui para los estados unidos para el salvador y los estados unidos entonces venía fatal venía a pasar de tener un año yo dije entonces me llamó el presidente que dios en gloria les venga que esté descansando en paz el señor presidente yrigoyen entonces resulta que me llamó para reincorporarme al equipo y venía fatal 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 sin hacer pretemporada ni nada de eso y resulta que ese día hubo un hat-trick esa tarde en carranza hubo un hat-trick y uno de los cuales fue ese el de vaselina y y si a mí me gusta sobre todo por esa razón porque físicamente mal preparado fatal horrible entonces un hat-trick estando fatal físicamente y hacer un gol muy bonito como es verdaderamente un gol bonito no es porque yo lo haya echado yo lo haya metido pero pero si bien recuerdo que es el portero me felice me siguió hasta el medio campo y me felicitó por el portero contrario y si es algo que tal vez por eso sí por mi condición física en ese momento y que se surgiera o salir un gol así en una en una primera división digo yo o sea eso me puse en qué pensar y por eso y además el gol es bonito y bueno y ya está el otro que decir del barça también tiene lo suyo y en cambio de un poco medios cambios de ritmos tontos pero pero efectivo básico como que es como que no pero si se la ven de la avenistra y en la salida que tú sí ahí sí porque porque el equipo era quiera ser no es uno estaba haciendo uno de los grandes haciendo uno de los grandes y el partido pues no lo perdí el partido quedamos uno a uno en casa recuerdos y por ahí esos dos tal vez y ahí el del valencia el del valencia en valencia también el que me tirando me tirando así algo alza la patada un poco alza pero al final pude pude evitar a dos o tres de ellos a la salida del arquero también vaselina no es malo también está bien está bien además sacamos puntos en valencia uno a uno el término en el partido y el que más me gusta pues a mí para mí de los goles el que no echaba el que el que voy a meter el siguiente que viene primero dios claro pero no ese para mí un señor de entrada para mí para empezar pero un señor dentro de la cancha y fuera de la cancha conmigo no con el salvadoreño que yo estaba en calidad de sabe en calidad de de extranjero claro estaba en calidad de recién llegado que todo todo nuevo eso vino él y tengo mucho pero mucho que agradecerle a pepe a pepe a manolizo a todo aquel cádiz que me encontré cuando llegué son unas bellas personas unos lindos compañeros donde donde verdaderamente sentí armonía donde me hicieron entrar estar y sentirme cómodo sentirme bien que íbamos a trabajar que vamos a intentarlo y y pepe objeto una calidad de persona bueno conmigo fue mi familia o sea donde me apoyó me empujó cuando en un momento dado me estaba yo deteniendo o comenzaba quedando atrasado o no me orientaba cuando él creía que podía dar un poco mejor de mí en algo él siempre siempre como familia chanito chano por ejemplo son chicos linares no se diga manolito todos ellos todos ellos son sí rovira antonio luque hugo huguito vaca también no era un éramos un equipo bien 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 familiar bien bonito y que sí que le poníamos ganas a los partidos porque ya le llamaban el mata gigantes al cáliz en ese entonces cuando llegué y había que seguir intentándolo ayer donde me hecho yo que me descompongo y no sé qué decir me habla otra vez hasta me está hasta me está llorar otra vez no pude no pude encontrar palabras como para decir porque se me junta en se me junta lo que el sentimiento con las palabras o con lo que con lo que se me vuelvo loco y no sé qué decir al respecto que voy a decir que soy agradecidísimo con diosito lindo por por lo que sea por lo porque esta función porque esta fusión exista una fusión que no la ponemos a pensar pues no nos damos nos damos por donde el que haya tan sólo haya tan sólo tan sólo como el que tanto encuentro están chavar chanza lo que sé es algo mágico mágico es algo mágico este suceso es algo mágico no pero no es porque al futbolista le se le llame así o se le haya llamado así sino que es por es por lo que ahora mismo por esta entrevista misma comprende por esta entrevista mismo entonces por ahí que puedo decir que nos mantengamos cuidándonos y bueno sobre todo por supuesto a la familia no y está de más decirlo también en nuestro cáliz es tratar de mantener cuidándonos cuidándolo lo mejor posible y pienso que una manera buena pues pues es el tratar de mantenernos como una piña lo más posible porque no dejan de crearse fisuras aquí fisuras allá por esta índole por la otra entonces todo eso es parte del trabajo interno del par del trabajo externo y del trabajo de los que no de los que no nos vemos en el en el club digamos así o en el equipo en frente en una primera división es fuerte es linda porque es linda no pero también es fuerte y en y es muy necesario también mantenerla la unión lo más posible verdad las coherencias deportivas para con para común para con un pasado un presente y un futuro o sea que la noble afición pues que tratemos de mantenernos así a mí me a mí me pusieron la piel de gallina cuando cuando hoy que últimamente pues les pude dar un aplauso desde desde el césped desde el engramillado pues con con el tema del saque de honor con el barça cádiz barça y nada a seguir tratando de dar lo mejor para nuestro clave y pienso que esa puede ser una muy linda y buena manera mantenernos lo más inteligentemente coherentemente posible unidos comprende unidos que no que ni una cosa ni la otra hay veces que van desencajando pero pero no ahora mismo ahora mismo actualmente nosotros estamos con estamos con una linda esperanza no porque quieras o no nuestros nuestros pulmón citos nuestros pulmones nuestro en nuestro coraje pues ha cogido un buen balón de oxígeno y para que pues se pueda trabajar seguir trabajando con con esmero claro no Gracias. Gracias.